¡Arriba a la vez! ¡Tres, dos, uno! Prefiero que me haya tocado con este huevón, no, no, para eso no Ey, yo te conozco y vamos a salir campeón Porque las almas se desconocen, pero el destino no Oh, esa preparada, pa' esa persona Yo no salgo campeón, solo llevo la orejona Alucina que es llegando dentro de tu zona Porque estás a Juan bendecido y en persona Sí, pero este está bendecido Pero en el sonido sabes que yo siempre despilfarro Tú te llamas a Smog, pero en Pokémon el Smog Porque tu compañero siempre está lleno de barro Cállate, idiota, de los números me hablas Entonces te apuesto que con los números te cerraré la cara ¿En serio el idiota? Con números me hablas Yo sumo los con dedos, lo que resto con balas Idiota, ¿cómo vas a llevarte la orejona Si eres el peor jugador de toda tu zona? Y yo soy el mejor dentro del Barcelona Porque en el campo para Armando Maradona Sí, en el Barcelona, pero lo que juega en Barcelona Primero jugaron en Pamplona Oye, no sabes, no reaccionas Yo tengo la religión que hace que se mueran tus nudonas Sí, pero ¿qué me vas a hablar? De números de nuevo tú aquí me quieres interpretar Porque por tener una mente irracional En mi mente soy un asesino modo natural Cállate, idiota, que me parece bobo Que él es nada y quiere llevarse todo Imagina si por plata te baila el mono Imagina lo que haría un colina por oro Cállate aquí, cállate aquí, que yo vengo a destruir Dicen que eres buen jugador, pero pongo fin Eres buen jugador, pero te voy a destruir La nariz de Diego y la billetera de Sotil La billetera de Sotil fracaso Yo no soy jugador, soy jugadorazo Y alucina que a la firme me va por fracaso Soy un jugadorazo cuando se trata de fulvazo ¡Quieto! Ese alcohólico Jurado decide en 3, 2, 1 Réplica Dice, 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 dice 3, 2, 1 Yo te estoy matando porque cambiaron mi equipo No lo has entendido, que no eres un buen tipo Este rapero piensa que es un prototipo Déjate de ser rap sola por ser un prototipo Hace rato me hablaste de mono de nuevo en esto Pero yo te mato de nuevo sobre este plano Hablando de la mona, aunque se vista de seda Perderá el raciocinio en la isla del humano Cállate, que sabes que te gano mal parido en la pantalla Este no me entrega contenido Cambia la persona, se cambia el contenido Pero más nunca se puede cambiar este objetivo El objetivo no se cambia dentro del lenguaje Se cambia la persona, más no el personaje Y sabes por qué yo tengo el mensaje Porque te hago señas, sinónimo del puto lenguaje Capioco se cambia la carrera y menos la meta Tú cambiaste el personaje, tú no cambias la careta Pues si no entendiste, tú no tienes objetivos Tú tienes legados, más no tienes amigos Pero también se cambia el amor y el dolor También se cambia teniendo todo el pavor Porque también se puede cambiar todo Pero el objetivo de sí, el experimento, ensayo y error Yo sé que el personaje ha tenido dolor Y esa mierda ha encargado de la función Vamos, sigue todo el guión Que tú eres quien pone las luces De la cámara y yo la acción Cámara y acción, pero recuerda la fusión También fusión y fisión Así que te callas porque a la firme Yo sí te redacto cámara y acción Te mueres pero en el segundo acto 1, 2, 3, 2, 1 Pasa Cruy Y Razzola